En la continuación de nuestro curso, vamos a encontrarnos en el tema número 2. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo constitucional, normativo y jurisprudencial de la insolvencia en Colombia. En el libro, en las páginas 35 a 49, aparecen los aspectos relevantes y la guía de este tema. Es un trabajo que nos va a tomar unas 10 a 12 horas. Tendremos en cuenta el ámbito de aplicación, el desarrollo constitucional de la insolvencia en Colombia. Para esto, es necesario tener en cuenta estas lecturas. Una breve historia del derecho concursal moderno en Colombia por el doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera. El doctor Luis Guillermo fue superintendente de sociedades y en este oficio, dictado por él, en su calidad de superintendente, valga la redundancia, compiló de manera general y muy concreta todos los aspectos normativos del régimen de insolvencia o el régimen del derecho concursal en Colombia. Tengamos en cuenta esta lectura, porque además nos va a servir para el análisis final y la evaluación del correspondiente tema. Posteriormente, tenemos en cuenta la sentencia C-699 del 6 de septiembre de 2007. Aquí se exhorta al Congreso de la República para que establezca un proceso concursal dedicado a las personas naturales no comerciantes. Es importante que la veamos con detalle, porque ya hay asomos de la necesidad de que se establezca un proceso concursal para las personas que no sean comerciantes y que no sean personas jurídicas. Esto en virtud del derecho de igualdad que tienen todas las personas o tenemos todas las personas en Colombia. Atendiendo esto, el Congreso de la República tuvo en cuenta la Ley 1380 del 2010, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-685 del 2011. ¿Qué nos dice aquí? Simplemente nos advierte la imposibilidad de continuar con esta ley porque hubo ausencia de publicidad en la convocatoria a las sesiones extraordinarias en el trámite legislativo por parte del Congreso de la República. Por lo tanto, se declaró inaceptible. Esa inexecibilidad dio origen a que nos quedáramos sin norma correspondiente. Es necesario, para que continuemos con este desarrollo constitucional de la insolvencia en Colombia, que veamos la sentencia 1551 del año 2000. Aquí es importante que tengamos en cuenta en esta ponencia del doctor Alfredo Beltrán Sierra todo lo que significa la ley de reactivación empresarial, cuál es la naturaleza jurídica y el objeto, los principios de dirección y organización de la economía necesarios que se tuvieron en cuenta. Esta sentencia, aunque hace referencia, vuelve y lo dice, a la reactivación empresarial, pues tenemos que tenerla en cuenta para nosotros también en el régimen de insolvencia económica de personas naturales no comerciantes porque de todas formas, finalmente, los principios son los mismos. La sentencia C-527 del 2013, componencia del doctor Jorge Iván Palacio, nos advierte la necesidad de tener en cuenta esos actos dispositivos del deudor previos a iniciación del proceso de insolvencia empresarial. Todavía para el régimen de insolvencia económica de las personas naturales no tenemos mucho, pero vamos tomando del régimen de la insolvencia empresarial para la práctica de nuestro ejercicio. La sentencia C-620 de 2012, el magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel-Chalhub, nos pone en contexto sobre la protección constitucional de la empresa. Y esto tenemos que traerlo a la protección constitucional de la economía personal para compararlo, para mirar cómo es que a través del régimen de insolvencia económica de personas naturales realmente se va a proteger la economía familiar. Obviamente, en esta sentencia no hace advertencia todavía de esto porque hace referencia sólo a la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿Cuáles son esas medidas de reactivación empresarial? ¿Qué es el derecho concursal? En sentencia 699 del 2007, el doctor Rodrigo Escobar Gil nuevamente hace una exhortación al Congreso sobre la necesidad de establecer un régimen apropiado para las personas naturales que no sean comerciantes. Y, pues por supuesto, hace referencia al régimen de insolvencia empresarial. Vamos a leer también y a tener en cuenta una lectura sobre el régimen de insolvencia empresarial en Colombia. el oficio 220-1315-46 del 17 de septiembre del 2013 de la superintendencia de sociedades y el oficio 220-029-345 del 11 de marzo de 2015 que hace referencia a todos los requisitos para acceder a un proceso de liquidación y nos dice la diferencia que hay entre la liquidación privada o voluntaria y la liquidación judicial. Esto es importante que lo tengamos para que lo comparemos con la liquidación judicial para que hagamos la comparación entre lo que es un proceso de liquidación voluntario, un proceso de liquidación judicial y cómo es el tema de la liquidación del patrimonio económico y cómo es el tema de la persona natural no comerciante. Esta lectura del doctor Saúl Sotomonte Sotomonte, de la revista Inmercatoria de la Universidad Externado de Colombia, aspectos sustantivos del régimen de insolvencia, nos pone en contexto de todo lo que es el régimen concursal en Colombia y no solo incluso en Colombia, sino que hace referencias también a otras legislaciones y que por comparación las trae para nuestro análisis. Hasta aquí tendremos la parte teórica de nuestro módulo número 2, para la parte práctica, para el ejercicio que vamos a realizar. Vamos a tener en cuenta las lecturas que acabamos de realizar, además del oficio que ya habíamos mencionado, 2.20.13.15.46 del 17 de septiembre del 2013, donde hace mención de los aspectos relacionados con la persona natural no comerciante. La liquidación privada comparada con la liquidación judicial, que es el oficio 220.02.93.45, que ya lo vimos ahorita, quién es una persona comerciante o jurídico y vamos a realizar un cuadro cronológico sobre la evolución del proceso de insolvencia en Colombia. Ese cuadro finalmente lo enviarán al correo electrónico que les indicaremos como una tarea también adicional al ejercicio que vamos a desarrollar. Tendremos en cuenta también la lectura de los aspectos sustantivos del régimen de insolvencia que lo vimos ahorita del doctor Saúl Sotomontes Sotomontes. Mis queridos alumnos, aquí en este módulo 2 tenemos bastante trabajo. Igual nos pusimos en este ejercicio para que lo desarrollemos y el cual concluiremos con el correspondiente examen del envío de la tarea. Bienvenidos y les deseo mucha suerte en este segundo ejercicio y quedo pendiente para cualquier información adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!